¿Por qué me estaba molestando en tener estos datos en una posición de memoria y copiarlos a otra? Si los puedo poner directamente ahí, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosita. Ahora, imaginemos que mis dos paredes no son paredes. Vamos a imaginar que mis dos paredes son dos objetos recogibles, dos colectibles de toda la vida. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es que yo ahora cuando voy a donde hay una pared y colisiono, en vez de reposicionarme, lo que haga es destruir el objeto simplemente simulando que lo he cogido. ¿Vale? Me voy a mi sistema de colisiones. Y entonces tengo por aquí las colisiones y tengo una macro, una función que dice Crimson colisiona con sólido. ¿Sí? Y aquí es donde tengo el código que me reposiciona, porque he chocado con un sólido que son las paredes. ¿Vale? Entonces lo primero que voy a añadir aquí es si el sólido es el que está, como veis aquí, porque Crimson, mi personaje, está en ix y en ii es donde tengo la dirección de memoria del sólido que quiero destruir. Yo lo que para destruirlo tengo una función, man entity, set for distraction, creo que se llamaba, si no me equivoco. Sí, es correcto. ¿Vale? Pero esta función de aquí no me sirve de forma directa y necesito que me deis una solución. Esta función de aquí espera que yo le pase en ix la dirección de memoria de la entidad que quiero destruir, pero si yo la llamo ahora directamente destruiré mi personaje en vez del recogible. ¿Cómo lo hago para pasarle en ix lo que hay ahora mismo en ii, pero después dejar ix e i exactamente igual que están ahora, porque estas funciones no deben nunca modificar ix e i? Por favor, ¿sería usted tan amable de indicarme? Ix y ix y i tienen que quedarse después de esta llamada igual que estaban. Push ix. Push ix. No ha trabajado bajado. En ix y i. Y multi-desertodestruction modifica algo. No te preocupes por eso, lo único que tengo que pasarle ix y no modifica nada. Debajo del call hago el pop de ix. Debajo del call hago el pop de ix. Vale, esto de aquí es una macro, ¿verdad? ¿Sabríais hacerlo sin la macro? Esto no existe como instrucción, ¿vale? Yo no tengo una instrucción que me haga load ix en ii, sino que eso es una macro que lo que hace es varias instrucciones para ir copiando. Lo que hay en ii, hay x. ¿Cómo lo hacemos? Dime, ¿cómo? Por ejemplo, cargabas en a la primera posición de ix. ¿Cómo? O sea, lo a, a, o a, cero, ix, cero, ix, cero, ix, cero, ix, cero, ix. No es la primera posición de ix. Esto es, ix, y si ix contiene una dirección de memoria, yo accedo a esa posición de la memoria y lo meto en a. Pero no estoy cogiendo lo que vale ix. Si ix vale 4.000, yo me voy a la posición 4.000 de la RAM y lo que hay en la posición 4.000 lo cargo en a. Pero lo que hay en ix es 4.000, no lo que hay en la posición 4.000 de la RAM. O sea, creo que no había ninguna posición así, pero lo que hacemos ahora mismo lo que utilizamos para pasar. Sí, voy a utilizar lo que hizo. Dime. Se puede hacer 2.000 y 4.000. Sí, eso se puede, pero ahora mismo no quiero hacer eso porque estamos con esto. El número de registros es ix, h. ix, h es la parte alta del registro ix. Del mismo modo que hl tiene h y l, que son la parte alta y la parte baja del registro hl, ix, ix tiene ixl e ixh, que son parte baja, parte alta del registro ix. El único problema es que esta instrucción de aquí es lo que se llama una instrucción no documentada del Z80. Es decir, en la documentación original del procesador no venía. La CPU sí la hace. Si ponemos el código máquina de esta instrucción, funciona. Pero como es una instrucción no documentada, el ensamblador que estamos utilizando no incluye estas instrucciones, no las traduce a código máquina. Tendríamos que escribir nosotros a mano el código máquina de esa instrucción en vez de pedirle que lo traduzca. Eso lo hace una macro que hemos puesto en cpctlera, que es esta. No sé si se escribía así con dos subrayados, creo que es. Pero esta macro ya sí que no os voy a pedir que la hagáis porque es simplemente escribir el código máquina de la instrucción. La instrucción lda ixh sí existe, es no documentada, y es como la instrucción lda. Habría que poner 3a si quisiéramos hacer 3e si quisiéramos hacer lda. Pues aquí habría que poner dd68, creo que es, básicamente. Entonces eso no hace falta que os lo sepáis de memoria. ¿Vale? Cargamos en a ixh. ¿Qué hacemos ahora? Antes que no, ¿h es la parte alta? ¿La parte alta de ixh? ¿Por qué no ha calculado la parte alta de i si lo ixh de la... Porque es lo que habéis dicho, ¿no? Ahora, o sea, esa es la parte alta, ¿no? ¿Esa es la parte alta? La parte alta de ixh. ¿Sí? Y ahora lo mismo, pero con la parte baja. Y ahora lo mismo, pero con la parte baja, ¿no? No, porque es un nombre exigente. ¿Vale? Esto es, ixh tiene dos partes, copio una a y me... Y, copo la parte alta de i a a y de ahí a ixh. Y lo mismo con la parte baja. No tengo una forma de pasarlos directamente. Tengo que pasar intermedio por a. ¿Vale? Esto es lo que hace esta macro. ¿Vale? Y lo digo por dos cosas. Porque al usarlo así es probable que algunos sin querer lo asumáis como una instrucción. No es una instrucción. No se copia directamente. Hace varias instrucciones. Que tienen un coste cada una de ellas. Pero es que además modifican el registro a por en medio. Cosa que, si lo ponéis así y pensáis que es una instrucción, pues no se os ocurrirá pensar que eso modifica el registro a. Cuidado. O si no, luego vais a depurar en el ensamblador. Cuando estéis en WinApe, cuando vayáis no va a salir el de i y x. Saldrán las cuatro instrucciones que he puesto yo ahora. ¿Vale? Muy bien. Con esto, ahora ya puedo, teóricamente, si toco una pared, se destruirá. ¿Sí? La flecha no, si la toco yo. Vamos para adelante, a ver. Hemos destruido una pared, ¿no? Vamos a ver la de detrás. No, es que se ha destruido. Que esto antes no lo habéis visto porque lo he hecho muy rápido. Pero yo no tengo todavía ninguna consideración en mi sistema de render de qué hacer cuando se destruye una entidad para que se borre. Que no lo he hecho aún. Y por eso, la entidad se ha destruido. Y de hecho vais a ver que yo ahora me voy hacia la izquierda y paso. ¿Vale? He destruido la entidad. Pero lo que ocurre al destruir la entidad es que no se renderiza otra vez. ¿Vale? Muy bien. Ya tengo mis recogibles. Y de hecho fijaos que están destruidas porque si fijáis arriba, voy a repetirlo. Fijaos el render que es la parte roja del raster. Veréis cómo disminuye en cuanto dejo de renderizar las entidades que he destruido. ¿Lo veis? Destruyo y ahora tardo menos en renderizar porque renderizo una entidad menos. Y ahora destruyo y tardo menos en renderizar porque renderizo una entidad menos. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos esto hecho. Ahora que tenemos entidades recogibles, ya digo, ya está, mi juego está hecho. Voy a ponerle un menú y vamos a hacer que pueda empezar partida de nuevo. ¿No? Vamos a poner un menú. Algo rapidito. Todo esto que tenía yo aquí lo voy a llamar menú. Aquí tengo una función game. Y mi función game va a ser esto. Me acabo de llevar lo que tenía en main. A ver, señores, que se os va la olla y ya nos ponemos en ebullición. Vamos a concentrarnos los 15 minutillos así que quedan y luego ya nos ponemos con el resto. Acabo de poner en game el bucle principal del juego. Simplemente tengo una llamada que es la que me pinta el suelo. ¿Vale? Es el SIRS RENDER LEVEL START. Es dibujar el nivel. Y el bucle principal, que de momento no termina. Ahora le haré un final. Y ahora lo que hago es en el main, ¿qué tendré que hacer? Todo esto lo voy a dejar aquí comentado todavía. La instrucción LDIR. La instrucción LDIR lo que hace es, tienes HL apuntando a un sitio, DE apuntando a otro sitio. Y tú lo que haces es ir cogiendo byte a byte, del primer byte a donde apunta HL y lo copias a donde apunta DE. Tomando como HL como origen y DE como destino, que es el nombre por el que se llama DE, el registro. ¿Vale? Porque es destiny. ¿Vale? Entonces, HL es el origen, DE es el destino, copias el primer byte, restas uno al registro BC. ¿Es el contenido de HL? No. ¿Dónde apunta HL? HL apunta a un sitio donde está apuntando en la memoria, coges ese contenido y lo copias donde está apuntando DE. ¿Vale? Memoria, no registros, memoria. Decrementas el registro BC que te hace de contador e incrementas HL y BC para que apunten a la siguiente posición de memoria. Y repites tantas veces como BC tenga. Con lo cual, copias bytes desde donde apunta HL hasta donde apunta DE, tantos como diga BC. ¿Sí? Es un mem CPI, básicamente. Y de hecho, si miráis la instrucción mem CPI, hace eso. El CP se telera. Hace un LED. ¿Vale? Como digo, he copiado el bucle principal del juego a una función que he llamado game. Ahora, si yo aquí hago call game, tengo lo mismo que tenía antes. ¿Vale? Yo simplemente hago call game y esto funciona. Y además, como game ahora mismo no vuelve, funciona. Lo puedo probar. Pero yo ahora lo que quiero es, antes de hacer call game, que me salga un menú. Entonces me voy a hacer un menú básico. Un menú pulsa enter, para empezar. Que es mi menú estándar, súper mega molón. Pulsa enter. Poderoso. Como quiero hacer un menú pulsa enter, pues necesito una cadena pulsa enter. Para hacer una cadena pulsa enter, una posición de memoria. ¿Vale? Me pongo una etiqueta en una posición de memoria y aquí lo que hago es simplemente hacer esto. ¿Vale? En vez de andar poniendo, como ya sabéis, puntos de vez a mano, pues pongo ASCIIZ y eso es poner los puntos de vez de los ASCII. Con un cero al final. Y ahora, aquí tengo que llamar cpct drawstring m0. Pero vais subiendo. ¿Vale? Llamo a la función de drawstring y antes de llamar a drawstring tengo que llamar a algo. ¿Quiénes habéis llamado a drawstring sabéis que hay que llamar a algo antes de drawstring, ¿verdad? ¿A qué hay que llamar antes de drawstring? Que drawstring requiere en ii la cadena y requiere, si no mal recuerdo, en hl la posición de memoria donde voy a pintar. ¿A qué hay que llamar antes de usar drawstring m0 para poder usarla? ¿No? No, porque yo voy a pintar en c0, 0, 0. ¿Nadie ha utilizado drawstring? Set drawchar m0. ¿Por qué? No, no es por pasar a modo cero. No, esta ya es modo cero. Hay una otra etiqueta para otra función que se llama modo uno. Hay que llamar a cpct set drawchar m0 antes de llamar a drawstring. ¿Es como cuando hacemos el scan del keyword? No es como cuando se hace el scan del keyword. Vale. Os explico por qué y deberíais saberlo porque voy a poner primero el valor y os voy a explicar por qué. Cuando dibujamos strings se llama a dibujar carácter. No a set drawchar sino a drawchar porque el string lo que hace es ir llamando a drawchar una vez por cada carácter que tenga nuestro string. La función drawchar para dibujar un carácter necesita un color de primer plano y un color de fondo. Y para ser más rápida el color de primer plano y color de fondo que utiliza los tiene integrados en el código que él dibuja. Los tiene directamente puestos pero lo que tiene puesto por defecto es cero y cero con lo cual si llamáis aquí sin haber llamado aquí dibujaréis caracteres con color de fondo cero y de primer plano cero. No se ven. ¿Vale? Sí que borrarán aquello que pongáis porque se dibujan pero no se ven. Esto lo que hace es modificar directamente el código de la función drawchar m0 para cambiar esos valores que hay dentro del código. Por eso se llama set drawchar m0. ¿Vale? Muy bien. Voy a ver si puedo pintar esto y antes de pintar voy a poner aquí un bucle infinito para ver que lo pinto para que no me salte al juego. ¿Vale? He puesto un bucle infinito para poder ver el texto. ¡Oh! Vaya. No tengo las funciones están undefined. ¿Vale? Estas dos las tengo que poner aquí porque si no no tengo los símbolos globales. ¿Vale? Ya está. Si no, no tenía los símbolos globales. Ahora tendremos que tener si todo va bien un presenter. ¿Vale? Podría haber puesto en el centro de la pantalla y tal. Me da igual. Lo he puesto ahí. Ahora. Ahora. Le voy a cambiar para la próxima. Le pongo otro color. ¿Vale? Ahora. Yo tengo que hacer un presenter que funcione cuando yo pulse la tecla enter en el momento de la pulsación. No si la tengo mantenida pulsada porque imaginaos que mi juego por ejemplo usa el enter para tirar granadas por decir algo o que mi juego al terminar me dice game over pulsa una tecla y alguien pulsa el enter y justo va al menú y pulsa enter otra vez porque lo tiene apretado. Entonces no quiero que si alguien por casualidad cuando llega al menú ya tiene pulsado el enter le funcione. Quiero que le funcione solo cuando pulso el enter y no estaba pulsado antes. Por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Voy a hacer aquí un voy a hacerme una función que se va a llamar wait key pressed y mi wait key pressed ¿vale? Va a ser solo pressed en el momento en el que pulso. No que esté pulsada sino cuando hago el key press el momento de pulsar. ¿Cómo puedo asegurarme si yo por ejemplo a esto le paso en HL la tecla que quiero comprobar y ya sabéis que antes de comprobar teclas tendré que llamar a cpct scan keyboard que además tengo la versión rápida es la que tengo ahora mismo la fast ¿cómo puedo yo estar seguro cuando compruebo si se ha pulsado la tecla enter de que se ha pulsado después de no estar pulsada? antes de volver a comprobar el teclado la raíz de bytes que te dice si no tecla está pulsada si es guardado entiendo siempre lo está ¿puedo comprobar si previamente esa tecla estaba pulsada o no? ¿puedo comprobar si previamente esa tecla estaba pulsada o no? vale es una opción es decir yo primero miro a ver si está pulsada y entonces ah miro a ver si ha estado pulsada pero eso lo tendré que hacer todo el rato porque puede que alguien se quede con ella pulsada ¿no? claro yo no puedo mirar a ver si la pulsas antes de que deje de estar pulsada ¿qué función utilizáis vosotros para comprobar si una tecla está pulsada? ¿te vale para comprobar si está y si no está? porque te devuelve lo contrario claro ¿no? si no está pulsada es lo contrario de que está pulsada sí ya me parece bien que me lo compres ¿vale? cpct is y prest ¿vale? tendremos que hacer un isky prest pero lo que vamos a hacer es un isky prest para comprobar si la tecla no está pulsada y nos esperaremos hasta que no esté pulsada de modo que mientras está pulsada estamos en un bucle esperando hasta que deje el intro de estar pulsado para asegurarnos de que antes de continuar sea soltado o está soltada ¿vale? así que lo que haremos es un jr z que es cuando no está pulsada ¿esto está bien? es lo que quería hacer es lo que quería hacer pulsada mientras está pulsada esperándome hasta que deje de estar pulsada con lo cual tengo que hacer es nz aquí y luego repetir esto vale para el caso contrario primer bucle me espero hasta asegurarme porque pasaré de aquí cuando enter no esté pulsado sólo llegó aquí cuando enter no está pulsado de modo que me aseguro que esta comprobación de aquí es cuando pulse enter porque si no repito el scan keyboard es si este bucle sin repetir scan keyboard estará todo esto lo esto no lo puesto mal falta aquí un loop 2 vale y me la van a pasar en hl en hl me pasarán la tecla que yo tengo que comprobar entonces yo simplemente preguntaré por esa tecla escaneo el teclado pregunto por esa tecla que ahora me falta código para meterlo y entonces llego aquí digo la tecla está pulsada si repite hasta cuando hasta cuando la tecla deje de estar pulsada y me vengo aquí y entonces cuando llego aquí es repito el proceso la misma tecla y digo la tecla no está pulsada es decir está sin pulsar me quedo aquí hasta cuando hasta que pulse en este primero me aseguro de que la tecla está soltada y en este me aseguro de que está pulsada así me aseguro si pasamos por aquí de que la tecla ha tenido que ser soltada y pulsada de acuerdo que son los dos estados es decir yo para asegurarme de que la tecla se pulsa antes tiene que estar suelta que es lo que estabais diciendo aquí me aseguro de que la tecla esté suelta liberada release y aquí me aseguro de que esté pulsada aquí no aquí no aquí nunca voy a reconocer varias pulsaciones seguidas nunca ni aunque llame esta función después de terminar porque reconocer una pulsación es llegar aquí abajo vale si reconocer una pulsación es llegar aquí abajo yo tengo que pasar primero por este bucle que no termina mientras yo la tecla tenga pulsada y luego pasar por este que no termina mientras yo la tecla la tenga soltada de modo que para salir de este último tengo que pulsar y si llamase automáticamente aquí como estoy pulsando no saldría de este tendría que soltar y pasaría este y tendría que volver a pulsar se entiende vale me falta una cosa a mí me pasan la tecla en hl y la tecla tiene que estar en hl antes de llamar a iskiprest pero cuando yo llame a scanquivar se va a cargar hl que hago quien quien me da la solución decidme línea y dónde y qué escribo en el día 97 push hl push hl en el día 99 pop hl aquí pop hl si suficiente esta sería eficiente si no fuera porque scanquivar se los va a cargar todos bueno a lo mejor y x y y no siempre y cuando nadie me llame con otra tecla que yo estoy haciendo la función para que me sirva para cualquier tecla me la pasan como parámetro sí que ahora lo tengo como enter pero si mañana quiero espacio se la paso como parámetro no cambio el código de la función vale para el de arriba vale pero y el de abajo como este de aquí abajo también tiene que tener en hl y se lo me lo voy a destruir iskiprest destruye hl se lo hace como lo sabemos miro la documentación si venga voy a mirar la documentación vale aquí voy iskiprest hl a freír monas podría utilizar y x pero tendría que estar copiándolo a hl me va a costar más copiar y x a hl que hacer pushy pop probablemente bueno a lo mejor no pero bueno da igual vamos a ver con pushy pop que hacemos ahora no puedo hacer otro pushy o otro pop a ver cuando hago este pop de aquí este pop lo que hace es leer de la pila y escribir en hl por tanto cuando llego aquí hl tiene lo que ha leído de la pila que es lo que habíamos escrito aquí en la pila si puedo hacer push otra vez y volveré a meter en la pila lo que ya hay si push hl leo de la pila y escribo en la pila otra vez porque no pero ahora mismo si acá si hago esto ya está mal porque no no es por eso por lo que está mal porque este código está mal falta un poco porque falta porque falta un poco la pila se va a ir llenando en este bucle todo el rato porque estoy haciendo aquí push y si esto no sale de aquí ahora puso otra vez y se va llenando en este bucle regla importante mental todo push con su pop alineado no puedo escribir como escrito aquí tres tienen que ir en parejas siempre si escribís y esto ojo estoy haciendo este esto aquí en clase porque esto os ha pasado lo recibido en tutorías vale he recibido tutorías de registros que no se salvan y se destruyen de desbordamientos de la pila por no alinear push y pop y del problema de pulsar una tecla y no que no se quede pulsada y también he recibido tutorías con entity managers como el que acabo de diseñar ahora que dentro de poco nos dará lugar a un problemilla que vamos a descubrir vale así que por eso lo estoy tratando push y pop señores nunca se escribe push sin escribir su pop donde va el pop de ese push en 101 ahí por ejemplo no vale muy bien y ahora ya está todo tengo que hacer algo más lo mismo abajo no bueno da igual que sea horrible hemos elegido push y pop lo hacemos y comprobamos el que para usar push y pop tenemos que saber usarlo porque efectivamente todo esto luego se puede realmente si le dais un par de vueltas se puede simplificar y hacer menos push y pops pero sin darle vueltas esto es lo primero que uno hace que es lo simple y tiene que hacerlo bien y cuando hacemos la idea simple de voy a salvar en la pila salvo restauro salvo restauro esto tenemos que tenerlo claro y hacerlo bien lo que habíamos hecho de escribir dos push y un pop nunca esto no se os tiene ni que pasar por la cabeza nunca escribáis un push y bueno ya escribir el pop no escribirlo inmediatamente un error de deportamiento de la pila puede ser fatídico porque puede que no se os dé hasta dentro de no se sabe cuánto en el juego si resulta que tenéis solo un push y un pop desalineado a lo mejor es una función que va escribiendo en cada iteración del bucle una cosa nueva en la pila y resulta que el programa peta al cabo de seis minutos y no vais a saber que se debe a eso vale así es que no cometáis ese error 4 microsegundos push 3 el pop mientras sean de los registros normales si son de y x e y 5 y 5 vale ahora ya tenemos para comprobar la tecla que lo hemos llamado white key press vamos a ver si funciona white key press y le ponemos en hl la tecla vale ahora ya tenemos para pulsar enter y ver si funciona lo de pulsar enter y mantener pulsado no mantener pulsado teóricamente salvo que nos faltan símbolos 101 y 110 símbolo que nos falta el isky press asm que no le he puesto las vale ahora si ya todo va bien tengo un presente que lo cambio de color pero no es mucho mejor que el azul y si le doy al intro entonces ahora oh dios mío no no sé si os habéis dado cuenta y eso lo miraréis en el teclado de amstrad que hay dos teclas intro hay una tecla enter y una tecla intro pequeña y son diferentes y se llaman key return y key enter la grande es return la pequeña es enter vale entonces he puesto enter y entonces en el teclado que también tenemos dos va con la pequeña vale para que esto no quede tan feo como he puesto ahora le voy a borrar la pantalla que será lo suyo voy a borrar la pantalla antes del juego cpct m clear screen asm en color 0 y voy a cambiar esto también al color 4 a ver si es mejor que el 3 y vamos a ver ahora nuestro juego que en teoría este rojo se ve un poco mejor vale le doy al intro pasamos al juego vale ya tengo un menú puedo hacer así pero mi juego no termina todavía tengo que hacerle un fin a mi juego le voy a hacer un fin rápido para no correr mucho y el fin más rápido que se me ocurre a mí es poner un contador descontar y cuando llegue a cero se termina el juego rápido y fácil voy a hacer esto vale veis que pongo aquí un contador y lo que voy a hacer es aquí al final aquí al final antes de este jr loop pongo pongo pop af push af y entre medias un dec a y así si a no es cero loop loop y cuando a sea cero terminará mi juego vale un contador simplemente he hecho un contador dime buena pregunta ahí no me haría falta un último pop y estoy dando unas claves de lo que he dicho antes este push y este pop están alineados o desalineados a ver si se si se ve entero no se acaba el programa vuelvo al menú vale muy bien he hecho un push aquí y en todas estas hago pop que recupera el de arriba y push que mete uno nuevo mal mal porque me falta un pop pero pero yo he hecho aquí algo que podría simplificarse push no cambia los flags correcto este push en vez de hacerlo aquí lo pongo aquí y entonces se hace al inicio del del loop se hace el pop al final y si no vuelvo al loop no hago el push sino aquí tengo que añadir otro pop debajo que es lo que estabais viendo correcto correcto eso es lo que quería que vierais ahí vale salvo el valor al principio del bucle lo restauro aquí lo meto decrementando y si vuelvo al bucle lo salvo si no no me hace falta volver a salvarlo ahora si está bien muy bien y ahora esto de aquí que hace call game después de call game puedo hacer jr repeat por ejemplo por ejemplo y pongo repeat si o falla algo si bueno eso es porque este coloreador que tengo lo voy a poner aquí porque si no no me va a salir el menú cuando termine el juego no vale teóricamente ya he hecho el loop de menú y juego no me van a salir las letras no me van a salir las letras que es aquí y aquí es donde van a salir wait key press y tienes razón no van a salir las letras porque lo tengo que poner más arriba tengo que poner el repeat aquí arriba si muy bien vale recompilo y ahora ya si que debería de tener mi juego con menú y todo debería ahora pulso enter enter y ahora llegaría un momento en el que cuando de la vuelta la flecha que son 255 pero no he puesto un borrar no he puesto un borrar pero ahora si le vuelvo a dar al enter vuelve a empezar el juego y diremos esto está completado voy a poner el borrar vale este del clear screen aquí arriba por ejemplo y el juego está completo la aura se está riendo todo el rato me gusta reírse están riéndose mogollón resetear las variables que es resetear las variables que es resetear las variables ponerlas a la palabra inicial que tenían si ponerlas a la palabra inicial que tenían los inits los estoy haciendo al principio del programa pero no en el loop el único el único in it que hay ahí es render in it y render in it lo único que hace es cambiar el modo de vídeo y poner la paleta las entidades se editan las entidades se editan en el update vamos a ver yo ahora dejo esto funcionar no vuelve al presenter le doy al enter y fijaos voy a mantener el enter apretado para ver si cuando vuelva salta o no salta fijaos que lo tengo apretado y no salta suelto y no salta y pulso y funciona que es lo que había hecho vale y es la tercera vez que ejecuto mi juego y va bien no pasa nada esto está correcto verdad ah que prueba a moverme venga va voy a probar a moverme voy a moverme borro esto me vengo por aquí venga me quedo por aquí mismo todo bien no por qué pasa esto a ver que esto ya sí que es el final de la clase por hoy pero nos hace falta solamente la explicación cuál es la explicación como los pongo como deberían estar al principio de dónde los recopio a donde quería llegar que es muy importante si os fijáis todo esto que hay aquí yo lo he puesto en mi binario lo he cargado desde el binario a la ram y una vez lo tengo en ram son cinco entidades una detrás de la otra con sus datos son bytes y cuando yo muevo mi entidad y cuando borro otras entidades estoy cambiando esos bytes al cambiar esos bytes quedan cambiados en la ram para siempre mientras dura la ejecución del juego están cambiados y ya no tengo los originales porque los acabo de borrar los he sobre escrito no tengo forma de volver al estado inicial porque si yo pongo mis datos en el binario y los copio del binario a la ram la forma en la que los he seteado en la ram es mediante la lectura del binario y para la única manera que tengo de volver a setearlos en la ram es la única que he hecho que es volverlos a leer del binario que es donde están bien conclusión si yo lo que quiero es que en la ram mis datos vuelvan al inicio yo tengo que tener una forma de inicializarlos en y desde la ram sin que sea leyendo desde el binario por eso es por lo que yo inicialmente tenía espacio en ram para las entidades y un espacio de plantillas de entidad que copio al array de entidades las plantillas de entidad no las toco las utilizo para crear nuevas entidades cuando toque inicializando sus valores por ejemplo al empezar el nivel copio las entidades que tocan de ese nivel y empieza el nivel y se modifican en el array de entidades todo lo que haga falta pero mis plantillas no se modifican los datos para inicializar pueden ser diferentes según el juego podéis tener juegos como en el mío donde yo tenga tres o cuatro entidades que son las que se copian al inicio y ya está podéis tener otros más complejos donde tenéis a lo mejor 20 tipos de entidad y se van generando aleatoriamente pero generarlas aleatoriamente normalmente va a ser creo una entidad nueva copio los datos plantilla y le cambio su posición o alguna cosa más eso es generar una entidad esto ya ha pasado otros años esto que acabo de poner aquí si os bajáis juegos de concurso de años anteriores algunos cuando termináis la partida la única manera de volver a jugar es volver a cargar el juego por esto y este año algunos de vosotros tenéis en algunas partes de vuestro código incluyendo en algunos casos los managers de entidades cosas parecidas a esto no iguales pero parecidas él ah claro sí muy bien así el jugador claro así el jugador juega una partida a tu juego de lucha y luego ya no tiene tiempo de cansarse porque no puede jugar otra claro bueno conclusión ahora yo todo esto lo dejo como estaba vale señores dejo esto como estaba llamando al entity init aquí y tengo que volver a crear las entidades como estaban todo esto lo hago como en el game en el índice de las entidades he puesto man entity init y bueno esto al principio del game man entity init y la creación con los create que había puesto tengo que dejar como estaba el entity aquí esto que había hecho lo dejo como estaba y ya está ahora cuando ensamble teóricamente ahora cada vez que inicio una partida inicializo el manager de entidades y a continuación copio las entidades a partir de las templates como hacía antes y con eso ahora técnicamente si yo me muevo y borro cosas ahora cuando vuelva a empezar la partida teóricamente empieza como estaba vale